Hace tiempo muy desesperado 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 Y tú eres también, aquí te vi mi amor, que si mi solo cambio de ilusión Y tú eres también, te lo puedo pedir, te he perdido mi suerte y te lo he perdido Y que estás mi cargando, y que estás todo ahí, luego pasa que tú eres la única verdad Y que vas y cangando, sé que también, que confiarte el camino para tu vida Y que vas y cangando, sé que también, que estás todo ahí, luego pasa que tú eres la única verdad Y de quien te pregunta mi casado, que llené tus caminos de ternura Y de quien te recuerda por mi suerte, que no eres tú, no te brindas Y que tu error no te gusta tu quererte, que mi amor te lo dices, no te brindas Hoy recuerdo, un cristal de la historia de tu vida Que aquí hiciste a favor, al paciente, y en el campo cuyo traje A ver mi hermano Yo te mando, yo te mando Y tú eres tu marito Y en la Sheila de Villanueva canto, casi, que mi brojito, y es, y es lo que se lleva que cuando es mi mamá bella, cuando la mira se crece, cualquier trompa me parece que es un enemigo de ella. Que la lleva el jambino, que la lleva el jambino, que ha cuidado con él, que no puede comer, ay tenga cuidado con él, que no puede comer. Que no hay paloma, que no hay Que no hay paloma... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.